Bueno, acá tenemos el famoso arroyo con su agüita y todo lo demás viene de allá, ven acá el ambiente más o menos y acá tenemos ven el agüita como corre y acá vemos el famoso reto del arroyo la parte más pintorista parece bueno, y ahora después de todo ese hermoso viaje turístico nos vamos a retirar vamos a ir por acá y vamos a mirar todo el hermosísimo parque y los guantanitos que tiene y los artesanos y todo eso también que vendemos que vendemos donazos de cosas y tenemos que vendemos y vamos a ir por acá y desde las reservas ves el viejo molino así se llama esto y ahí seguimos por acá derechito nos estamos yendo por este camino acá tenemos un hermoso perro que nos mira muy ferientemente y acá tenemos y acá tenemos no sé qué es esto hay un árbol grandote que tampoco soy gués que tampoco soy gués y acá está la feria de los artesanos que tienen un montonazo de cosas impresionantes una cosa muy una cantidad larga de cosas y acá está y un verdadero paseo turístico con un hermoso aljibe o un brocal, pozo, como se llama y acá tenemos una iglesia que ahí hay gente que está pasando con un auto y ahí tenemos la iglesia y ahí tenemos la iglesia una iglesia una cosa muy linda muy agradable en el hermosísimo lugar este y ahí viene una moto un biciclo el hombro viene con un casco muy bien muy bien y bueno y acá hay otra casa muy linda también una hermosísima reja y un jardín más que precioso y así seguimos yendo hacia adelante viendo viendo toda esta maravilla turística donde dice Municipalidad de Villamerro Secretaría de Turismo Capilla Nuestre lleno de botas Arroyo Piedra Blanca Biblioteca Popular la información turística la avenida de los Incas otra avenida de los Incas también acá y ahí hay un hermoso lugar también muy aquí una hermosa cerca y como ven ya estaríamos llegando a donde está el micro que nos trajo a poder disfrutar de este maravilloso paseo turístico lleno de lugares antiguos y lugares para conocer por qué no y acá tenemos otra al pesano también muy con un parque y acá tenemos el parque aquí tenemos el parque realmente algo nunca visto voy a ver si esto lo puedo subir a National Geographic ahí tenemos el Blue Sky Viajes SRL nuestro queridísimo micro ¿qué tal? y acá volvemos a donde Moni está esperando para enterarse de todo están en un lugar ya y acá acá no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.